por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. AnyLab Test Now Doral. Realizamos cualquier tipo de examen, sin necesidad de récipe médico. BVB Motorsport, tu dealer de confianza. Russo Tires, excelente atención al mejor precio y gran experiencia al servicio de su vehículo. Llámenos al 305-513-4501. St. George Mall Food. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarlos. Tengan todas muy buenas noches, muy buenas noches mi partner. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo ha visto ese día de hoy tan convulsionado y tan lleno de cosas? Sí, bueno, sigue siendo el día, yo creo que es como una cola, un coletazo de lo que pasó el domingo. Yo me anecí como una cosa, una cosa, después que hablamos con Andrés. Me angustió mucho porque esta mañana conversé con él en la radio y que a la una de la madrugada le salieran con esto, que no era una sorpresa, pero lucía él bastante convencido de que más bien el Consejo Nacional Electoral, ante la cantidad de actas que él tenía, incluso él nos decía esta mañana y nos decía el resto de los días, que esas actas, según mostraba la propia página del Consejo Nacional Electoral, estaban a su favor, las restantes. O sea, eso es lo que él quiso demostrar, pues que las restantes estaban a su favor y que a última hora le dijeran que no, que es que además lo hicieron. Lo hicieron en la oscuridad, lo hicieron en las sombras, como actúa la delincuencia, ¿no? Como actúan ellos. Como actúan ellos y con los cuerpos de seguridad, el SEBIN, una cosa muy de dictadores, muy de delincuentes. Sí, sí, es así. Les robaron las elecciones, entre otros, a Andrés Velasco. Claro, pero entonces la pregunta que uno se hace es, ¿a cuánto se las robaron? ¿Se las robaron a todos? ¿Se las robaron a uno? Porque además a mí me angustió mucho, y lo comentábamos ayer, que él dijera que esto era un tema de responsabilidad, personal, porque estamos hablando de la necesidad de estar unidos en esta lucha, en esta batalla, y en verdad no es así. En verdad luce como si no fuera así. Así es. Entendemos que después de un sacudón hay cosas que coordinar, pero eso le da pie a quienes han argumentado que la mesa de la unidad tiene que cambiar radicalmente de liderazgo, que el sector disidente tiene que cambiar la vocería. Carla, pasó después de la otra elección, aunque la ganaron. Lo mismo, que hay que renovar el liderazgo, que hay que cambiar la vocería. Salí a Chubo Torrealba, metieron a miembros de la sociedad civil. Ayer decía el invitado que teníamos acá que la mesa tenía que desaparecer. Uno no está allá como para decir desaparece o no desaparece. Pero sí tiene que haber una entrega de cuentas a quienes se levantaron a las 5 de la mañana a votar. Sí tiene que haber una entrega de cuentas para aquellos que se quedaron hasta las 12 de la noche esperando a la inefable presidenta del Consejo Nacional Electoral a burlarse del país, a burlarse de los venezolanos. Y sobre todo porque durante estas semanas anteriores, Carla, tú y yo conversamos con casi todos. Y conversamos con los encuestadores. Y todo el mundo decía, si hay participación, les damos una paliza. Entonces es una cosa que uno dice, o sea, ¿qué pasó? Y entonces ahora Maduro está amasando la posibilidad de en las próximas horas convocar o a elecciones del Consejo Legislativo en diciembre y alcalde del año que viene. No, yo le decía hoy a Andrés Velázquez, mira, es que de verdad, decirle a una persona que se está muriendo de hambre, decirle a esa señora que tenía su hijo con gusanos en el cuello que se espere un año más, es que ya es absurdo, de verdad. Mira, y nosotros, a mí me costó muchísimo apostarle a este tema de las elecciones. Uno ya ni siquiera le apostaba, uno le apostaba a la unidad. Bueno, si ya todos decidieron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a barrer al ganado. Así es, ¿lo hicimos? Vamos a dar nuestro aporte porque entonces tenemos que hacer un bloque. Entonces otra vez uno creyendo en este asunto, no creyendo, uno iba con sus dudas, pero bueno, son pesados los argumentos y decía, bueno, quizás no parece tan ilógico, parece más ilógico no hacer nada. No, y que si la dirigencia decía, vamos para allá, bueno, está bien, vamos a acompañarlos. Sí, no es que uno vaya con las gringolas cada vez que ellos dicen amén, pero digamos que uno está confiando en que se ponderó en realidad con seriedad, no solo se ponderó con seriedad, sino que se evaluó que quizás era más útil ir, participar y decidir. Yo no sé si estaban demasiado confiados en que, es que no sé, no sé qué pensar, porque el tema de la abstención no es un argumento, la gente participó en el proceso. Pero si además está por encima del histórico. Claro, Andrés Velázquez me decía, quizás ellos también están engañándonos con ese porcentaje. Ese es otro detalle, quizás nos están diciendo que participó más gente que la que participó. Pero perdón, es que tú no te puedes fiar de los números de ellos, uno lleva sus propias cuentas. Sí, exacto, exactamente. Llevan su propia cuenta. Exactamente, ese es el punto clave aquí. Los partidos llevan su propia cuenta. Que ellos tienen la cuenta, así como Andrés Velázquez tenía el número específico de aptas que faltaba por publicar o por contar, y además las publicó en sus redes sociales, los demás se supone que tienen testigos de mesa y tal, y llevan la cuenta. Y llevan la cuenta cuántos participaron, o sea, si hay un testigo de mesa. Y si tú estabas diciendo, tus exit polls te estaban diciendo a las 5 de la tarde que tenías 15 gobernaciones a tu favor, ¿cómo es que después esperas dos horas para dar una rueda de prensa? Se perdonen, pero es que uno está tratando como armar el rompecabezas, armar las piezas, como para comprender qué fue lo que pasó. Porque entonces tardamos dos horas en dar una rueda de prensa si se supone que tú estás listo para cualquier escenario, cosa que le hemos demandado a la oposición 20 años. 20 años, prepararse para todos los escenarios, para el escenario del fraude, para el escenario de la victoria, para el escenario de la derrota, para el escenario de la abstención. Tú tenías, uno no es político, pero uno más o menos tienes ahí las opciones. No, Carla, tú y yo nos sentamos a hacer este programa y nosotros decimos, si fulanito no atiende, vamos a llamar a su tano. Si tal invitado no viene... Tú tienes que planificar tu plan B y C y D y E, sobre todo si estás peleando. No, no, vamos a reunir, vamos a revisar las actas y vamos a ver cómo le respondemos. No mejoró eso. Tenemos una invitada por teléfono. Ah, ok. Sí, 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 ya lo tenemos. Pasa que le va a quedar muy poquito tiempo, pero si no nos extendemos un poquito más. Yo pensé que íbamos a ir en el siguiente. O la pasamos para el próximo bloque. Sí, yo creo. Débele la bienvenida. Entonces vamos a recibir. Bueno, vamos a evaluarlo desde el punto de vista de un periodista, Noris Argot Soto, es periodista venezolana, trabaja para Bloomberg y bueno, Noris estuvo allí, es evidente, ya trabaja en Venezuela para esta agencia internacional, pero tiene seguramente la percepción no solo de la calle, sino de los periodistas colegas fuera de las fronteras que están tratando, igual que nosotros, de digerir e interpretar no solo lo que ocurrió, que quizás ahora es un misterio porque no sabemos si la dictadura ha ocultado cifras, ha hecho efectivamente el fraude, sino la reacción para defender aquello por parte de la oposición. Noris, bienvenida, buenas noches. ¿Qué nos cuentas? Hola, Noris, buenas noches. Hola, buenas noches, colegas. Muchas gracias por la invitación al programa. Gracias a ti. Bueno, yo lo que puedo decir de este proceso es que fue cuando menos atípico. Es decir, en los últimos años, los que tenemos años cubriendo esta fuente y sobre todo hemos cubierto procesos electorales, lo que hemos visto es que el venezolano sale a votar y sale a votar con mucho entusiasmo. ¿Qué pasó este año? Este año sí se notó pesimismo, sí se notó muchísima molestia de parte de los venezolanos. Salieron a votar, por supuesto, pero salieron a votar con aquella molestia de quien fue o de quien se siente que no era lo correcto de hacer, pero que lo iban a hacer porque no iban a renunciar a sus espacios. Entonces, fíjense ustedes, veías lugares donde había muchísima cantidad de personas, sobre todo en el municipio de Baruta. Tú te ibas, por ejemplo, al colegio Mater Salvatori y veías una larga, larga cola de personas que tenían hasta cuatro horas votando. ¿Qué pasa allí? Había los reubicados, por supuesto, que fueron sacados del centro del CBA para llevárselos a poquísimos metros, que era el Mater Salvatori. La gente entonces decía, bueno, esto es una estrategia del gobierno para molestarnos y para no hacernos votar, pero aquí nos vamos a quedar votando, decían algunas personas. Luego tenían otras que precisamente por estos retrasos, máquinas que no servían, las reubicaciones, etcétera, se desalentaron a votar y decían en plena cola, mira, no voy a votar, estoy cansado, me voy, y se salían porque lo vimos. Luego tuvimos irregularidades también, por ejemplo, en centros donde eran centros receptores, llegaban los reubicados y venían colectivos a molestarlos y a robarlos. Eso fue una denuncia, por ejemplo, que hizo el concejal Juan Guerrero en Baruta, que es el equipo del concejal Luis Omasa, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una elección bastante, pero bastante complicada en un panorama muy difícil, más difícil que los anteriores. Y lo que se critica aquí realmente, o por lo menos lo criticamos nosotros los colegas y muchos de los periodistas que cubrimos, es que sí había que ir a las elecciones, evidentemente, pero no se tenía que ir como se fue en el sentido de que se pensaba o se fue como si estuviésemos jugando de un juego muy electoral, un juego muy democrático, perdón. Es decir, tú sabes con quién estabas peleando, tú sabes cómo era el adversario y fuiste con la ingenuidad, no sé si ingenuidad o falta de preparación política o falta de unidad, no sabemos, como venía escuchándonos ustedes en el primer bloque del programa, no se sabe qué fue lo que pasó aquí, pero no hubo la preparación estratégica ni política para enfrentar a un adversario como el gobierno. El gobierno tiene años fogeados en este tema, saben cómo hacer los cambios estratégicos y saben cómo utilizar bien sus estrategias en temas electorales para salir favorecidos. Entonces, sí, yo considero que hubo lugares donde quizás hubo más irregularidades y pudo haber sido más amañado el proceso, pero hubo lugares donde naturalmente ganó el chavismo precisamente por las estrategias políticas, ¿ok? Luego tú vas a cubrir las ruedas de prensa de la mesa de la unidad. Por ejemplo, yo recibí los resultados en el comando y se notaba claramente que no tenían preparado el discurso de la derrota. Sí, exactamente. Si no, directamente al juego del fraude. O sea, tienes aproximadamente 18 años cantando fraude. No puedes seguir cantando fraude a estas alturas del partido. O por lo menos es lo que yo percibo como venezolana, más que como periodista. O si lo cantas, tienes que decir cómo lo vas a defender. Exactamente. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy sencillo que yo le he dicho a varios colegas. Si de ti te responden un examen en el colegio y tú necesitas comprobar que lo pasaste, ¿qué es lo primero que sacas? El examen, la prueba, ¿cierto? ¿De qué pasó con las actas electorales? ¿Dónde están las pruebas de este fraude que tú me estás cantando, cierto? Exacto. Entonces, es muy ingenuo alegar fraude e ir a un proceso electoral de esta magnitud luego de tantos meses de protestas con tantas personas fallecidas, como si fuese un juego electoral normal, democrático, como se lleva a cabo en cualquier otro país. Ahora, Norice... Entonces, pues, este... Ajá. No, no, perdón. Adelante. Te interrumpo porque... No, no. Hay una percepción que se está teniendo con relación al tema del comportamiento de la Mesa de la Unidad Democrática y de la opinión internacional. Para muchos, y quiero saber si estás de acuerdo con esta afirmación, el libreto del proyecto cubano encabezado por Fidel Raúl Castro y que siguió Chávez, ¿se está cumpliendo? ¿En qué sentido? Dispersas a la MUT, desencantas a la gente sobre el comportamiento de ellos, lo desencanta del proceso electoral y para la próxima elección van a ir a votar las maquinarias de la MUT y seguro tienen todos los consejos legislativos chavistas y todos los alcaldes chavistas. ¿Esa percepción la tienen ustedes? Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, desde el punto de vista de Bloomberg como agencia, pues están muy preocupados con esta situación, ¿no? Porque vemos que cada día se va mermando más la democracia y sobre todo vemos que el gobierno está logrando lo que quería, que es estrategia sencilla de política, divide y conquista. Así es. Ha dividido completamente a la Mesa de la Unidad, ha convencido al pueblo venezolano de que la Mesa de la Unidad no sirve y, por supuesto, la gente está desencantada y no quiere votar más. Entonces hemos entrado en un juego de pasivo-agresivo, de sumisión. O sea, parece que el pueblo venezolano se está resignando a estar sumiso porque ve que no tiene las herramientas ni los líderes que lo lleven a una verdadera salida. ¿Me explico? Entonces, pues, por supuesto, pasa lo que pasó el domingo en un proceso electoral tan atípico como hemos venido demostrando y hemos venido observando. Bien. Bueno, Noris. Te agradecemos mucho este momento. Te ofrecemos disculpas por lo atropellado de la conversación, pero tú sabes cómo es el tiempo en televisión. Sí, gracias de verdad por tu tiempo. Por supuesto. Gracias a ustedes. Buenas noches. Igualmente. Noris Argot Soto con nosotros de Bloomberg, de la agencia Bloomberg. Bloomberg, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a tener invitados en el estudio. Vamos a tener a José Hernández como coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami. Tendremos al alcalde Ramón Muchacho. Tendremos también a Ernesto Ackerman, analista republicano, con él hablar de muchas cosas, entre otras las que ha dicho el propio presidente de los Estados Unidos en esta reunión con Macri. Vuelven a encontrarse y además Venezuela sigue siendo noticia y además la búsqueda de una solución para aliviar la pena de nuestro país también sigue siendo una prioridad para esta administración. Así que de eso y más a la vuelta de publicidad. Ya venimos.